No hay otro lugar donde la luz de la luna se pueda ver así No hay otro lugar donde la luz de la luna se pueda ver así No hay otro lugar donde la luz de la luna se pueda ver así Solo tengo que ser el lugar 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 Solo puedo mover así Solo tengo que ser el lugar Solo tengo que ser el lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!